Avances del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec, naturaleza y cultura, semana del 26 de octubre a 1 de noviembre. En materia ambiental, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, realiza un diagnóstico integral del arbolado de las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. Se cuenta con el diagnóstico, inventario y ubicación geográfica del 80% de los árboles de las tres secciones del Bosque de Chapultepec. Se comienza con la cuarta sección. La restauración ambiental en Chapultepec es la meta más importante de este proyecto. En materia de infraestructura cultural, el Museo de Arte Moderno se dignificará a más de 55 años de su creación. Se invertirán 50 millones de pesos en este emblemático museo del Bosque de Chapultepec, que actualizará su infraestructura para ofrecer una inigualable experiencia cultural. Se mejorarán los sistemas de iluminación y de aire acondicionado. Con la ayuda de grupos de expertos en la materia, se comenzará a restaurar la zona del jardín, que resguarda una colección escultórica única y así revalorizar la historia de este gran museo. Se acondicionará un espacio en desuso para ganar una sala más para la exhibición del arte y la cultura. Se modernizan y se vuelven accesibles sus espacios culturales del Bosque. Más bosque para más personas. Gobierno de México.